bueno digámoslo mi gente que lo que a que activo con las clases de don flamingo al que ha visto un pie sabe que lo que ayer no hice nada porque me encontraba en el anime en más y ven que voy a ir hoy de nuevo de hecho por lo dije vamos a accionar a una de esas canciones que me están diciendo es esta decir que salió que se llama almas conectadas vamos a ver qué es lo que con esta mi gente le voy a dar de una vez porque tengo que salir corriendo estuvo bestial que me sigue en mi instagram sabe que estaba poniendo stories del evento 6 una fila larguísima grave mucho también pero bueno vamos a darle de una a qué grupo pertenecemos quiénes somos vidas existenciales le está preguntando hay historias que uno no quiere recordarlas hay historias que solo se escuchan en charlas de grandes tipos fríos en ciudades cálidas hay máquina de tipos fríos en ciudades cálidas empezamos ya durar con locotron ok sonrisas y lágrimas páginas pero de noticias falsas y lobos que se visten de ovejas mansa y tan coronado viven la vida de la buena nadie quiere su zapato y todos quieren su cadena son almas conectadas pero son humanos amigos ricos son los soldados quienes somos la envidia impiden algunos palomos que ven que Dios te bendice y se preguntan cómo son camellos son sellos que ven que Dios te bendice y te preguntan cómo imagino que eso con la idea de qué coño cómo va a ser que un locotron de que creyente está siendo rico y que yo que o sea eso es aprovechándose del pueblo imagino se va con esa idea que bueno a la iglesia se le ataca mucho por esa parte y puedo ver cómo principalmente de algunos individuos que es dinero y dinero y dinero de que casi que así es como que están pagándole un crédito a Dios algo así algunos se atreven a argumentar pero obviamente no podemos generalizar con todos porque un hombre solo está mal acompañado eso está eso está eso está duraco aunque como dije hay una reflexión de séneca en su cartas de un estoico que me llama la atención es una reflexión que yo personalmente no había no lo había visto así y era como que por ejemplo él está hablando sobre la idea del amigo y él tiene que al amigo hay que decirle todo para que sea verdaderamente considerado un amigo es decir que uno pueda contarle todo así como cuando uno se cuenta todo a solas es decir cuando uno habla a solas y está diciendo todo lo que puede pero que dije no se lo puede decir a los demás pero él dice bueno en si no te sientes a solas con tus amigos en realidad no no está siendo completamente certero de cierta manera y cuando dice sólo no quiere decir como que solitario sino como si fuera un uno es decir que cuando estás hablando con un amigo como estuviera hablando contigo mismo también como cuando estás solo como que no habría así es una una reflexión muy interesante especializados y automatizados o sea son empleados que van a comprar para beber van a matar para comer otros van a fallecer por la misión y poder gente que quiere volver a su país y gente que sólo quiere salir del país que hace un niño infeliz que hace el cielo de gris donde está el amor quien alimentó a la raíz que inspiró aquel fénix quien descifró la matriz como llega una misa una actriz sin desliz estamos de vis a vis, agarro el mic y frizz, sé que viste que te pima, nota aquel hachís como que hace tus oídos y descansa tu nariz, de nada vale tu disfraz, negro como el gato feliz son tipos como yo que escuchan y se identifican, los manos le llaman bueno y los buenos lo crucifican por mis errores, mis seguidores me critican, pero por no ser réplica, son de los que se multiplican el mundo son del bien, pero sus ojos no ven, se disfrazan como zombies, se creen la crey de la crey se creen los leyes, no trabajan como bueyes, pero sólo son peones en el país de las leyes, popeyes marinos solamente son peones en el país de las leyes, también me interesan, eso es interesante también la camisa que lleva de Tupac ahí, porque también saben que Tupac está con esta idea obviamente hoy en día Tupac lo tenemos de cierta manera glorificado como rapero duraco también hablaba de cosas sociales, pero él también cantaba su gangster rap y también tuvo su problema con la ley, y también incluso creo que se la acusó, si no me equivoco de rape, que ganó ese caso y todo lo demás, pero bueno o sea, no es literalmente rape, sino como lo mismo trabajan como bueyes, pero sólo son peones en el país de las leyes, popeyes marinos, mejor dicho piratas en las alcantarillas de las mujeres baratas, sin las caras, con sus máscaras, como siempre presumiendo de su eterno diciembre, con la pámpara prendía, yo soy un tiguerón y diez años después no puedes dejar el ron, todos somos diferente y a la vez iguales broqui todos pagamos lo mismo por un pollo en Kentucky, otros sin recursos, sólo se quejan pero otros se levantan y saltan sus rejas, otros son espíritus, su fe toca el cielo y hablando un ser divino que nadie ha podido verlo más, es evidente que son diferentes bueno, Nathan lo ha dicho, que para Nathan el mejor rapero de temática cristiana es Philip aunque no sé si él lo dice de manera general como rapero, rapero, olvídese porque todos los otros tienen un flow, tienen un estilo, una seguridad a la hora de rapiar que es especial es que Dios le concedió el poder de la mente y la capacidad de amar transparente de ayudar a los demás, de cambiar a una gente esos que no son comunes y lo ven muy raros, por no encajar en tus zapatos caros dejos de los vándalos y de los avaros, dejos de los escándalos y de los disparos esos que equilibran todo, sólo por respeto, que aplican el honor aprendido en el gueto yo también estuve mal, pero el bien es mi destino que Dios tenga misericordia de nosotros en el camino Philip Almas conectadas Interesante también que haya sido afirmada así, como que grey, como que blanco y negro también, ¿no? Bueno mi gente, hasta ahí entonces, esta reacción de Philip, de los hermanos del rap una bestia, como he dicho muchas veces, Nathan y Philip son una fucking máquina en general, no estoy hablando solamente de que raperos que cantan temática de que cristiana o sea, lo controló, ustedes ven el cómo utilizan la palabra, el flow, son una máquina los dos pero bueno, déjenme saber ustedes lo que piensan, lo dejo hasta ahí como dije, tengo que irme ahora a este evento hablamos luego, mañana también será otro día del evento mañana será el último día el último día de 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 de